No, 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 no. No, 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 no. I can't explain anything. I have no words for my mom... Yo escribí algo como que fuera para ella, porque yo realmente siento que ella sigue aquí. Yo no lo acepto, yo no, ni siquiera me gusta que hablen de ella en el pasado, porque yo siento que ella sigue aquí, y yo las, yo digo, no lo soporto cuando hablan de ella en el pasado. Yo siento que, aunque su cuerpo ya no habita en esta tierra, ni puedo escuchar su voz, yo siento que, que ella se va a quedar conmigo para siempre. Y yo no termino de creer todo lo que estoy pasando, por el proceso de tu despedida, en sentido que ahora te mudaste al cielo, y ya no vivirás con todos nosotros. Ver tu cuerpo, el cuerpo que he abrazado y besado toda mi vida, recostado, con los ojos cerrados, me ha partido el alma. Yo no quiero que pase el tiempo, y que lentamente me vaya a acostumbrar. No quiero que pasen los días, ni las noches, sin que estés aquí. No quiero... Ay, espérate. No quiero que llegue un día, en el que no sufra. Porque quiero llorarte siempre, para que sepas lo mucho que me importas, y lo mucho que te amo. Y cuando digo que no sé vivir sin ti, lo digo de verdad. Me has dejado como si fuera un pajarito, que lo soltaron sin rumbo. Me has dejado sin saber lo que es la vida. Sin saber cómo ser tú. Por eso necesito, y te necesitaré siempre. Porque nunca nadie se va a comparar a ti. Recuerdo cómo hace pocos días, me pediste que durmiera contigo en tu habitación, y te dije que no. Y nunca supe que esa iba a ser mi última oportunidad de abrazarte, y de recostarme de tu pecho, toda la noche. Estos días, estos últimos tres días, he pensado mucho en todas las veces que hicimos cosas juntas, por última vez. La última vez que fuimos a un restaurante, la última vez que me cocinaste, la última vez que me levantaste para ir al colegio, la última vez que me diste un beso, y me parte el alma que no sabía, ni me imaginé, que esas iban a ser las últimas veces en mi vida entera. Soy tan joven, pero he vivido tantas cosas contigo. Tú y yo siempre hemos sido inseparables, y agradezco mucho que Dios me haya permitido tenerte como madre y compañera de vida. Eres una persona que siempre he admirado grandemente, una persona que siempre me apoyó, siempre me dio los mejores consejos, siempre estuvo ahí para todo, y siempre presente para defenderme en cualquier situación. Y por eso no tengo palabras de agradecimiento, por ser tan buena madre y tan protectora conmigo. Cada vez que tenía un problema, no importa qué tipo de problema, te sentabas conmigo en mi habitación, y durabas hasta seis horas hablando conmigo de lo mismo, ayudarme y a brindarme todo tu apoyo, y eso es algo que agradeceré siempre. Y siento tanto que no vas a poder hacer lo mismo con mis hermanitos, pero créeme que yo lo haré, y te permitiré vivir otra vez de mí. Pues yo intentaré ser una madre para ellos, intentaré parecerme a ti lo más posible. Y agradezco que siempre estás atenta a todo, y nunca nos has descuidado, ni a mí, ni a mis hermanos, cuidándonos, dándonos tu amor. Siempre estar dispuesta a salirte de tu comodidad para nosotros, para que nosotros nos sintamos bien. Tu partida me ha dolido muchísimo. Además que ahora tendré que vivir con ese momento en mi cabeza. y solo me pregunto una y mil veces qué alternativas pudiera haber hecho yo en ese momento para protegerte como tú siempre me has protegido a mí, mami. Y me quedo sin palabras porque es tan difícil saber que yo no pude haber hecho nada. Porque nunca imaginé lo que iba a pasar. Y yo me pregunto tantas veces en mi cabeza por qué me dejaron con vida para vivir luego de esta tragedia tan grande. Me lo pregunto cada minuto por qué a ti y por qué no a mí. ¿Por qué a ti? ¿Por qué no a cualquier otro? Pero lentamente me voy dando cuenta que Dios eligió hacerlo así para permitir que yo sea la que tuviera que acompañarte hasta tu último segundo en esta vida. No sé por qué tuvo que ser así. No tengo palabras para expresar este dolor pero quiero creer que Dios me ha elegido a mí para que yo haya quedado tus últimos segundos porque soy yo la que seguiré tu legado y todo lo que has empezado. Copiaré de ti hasta la mínima cosa. Intentaré cuidar a mis hermanos como tú lo hubieras querido y amaré. Y a mi papá y a mi familia en estos tiempos difíciles aunque lo tenga que hacer con el dolor en mi corazón porque tú me has enseñado a ser una mujer fuerte y aunque estos días han sido tristes para todos me rompo el alma a que te fuiste con tantas ganas de vivir y tantas ilusiones y tantas cosas que querías hacer. Estabas muy ilusionada por terminar de decorar la casa Y de ayudar a los pastores con su nuevo templo Terminar el edificio que hiciste con mi nombre Y muchas cosas que no me dejen entender ¿Por qué te fuiste tan temprano? No puedo explicarte todo lo que siento, pero Dios sabe mis sentimientos Y lo mucho que me ha afectado tu partida No te volveré a ver, pero seguiré hablándote todos los días Con esperanza de que me escuches Y aunque no te vaya a ver más, ni tu cuerpo Va a estar ahí para ir a mi graduación o a mi boda A conocer a mi lugar de trabajo Espero que tu presencia esté presente conmigo La verdad es que siempre estuve tan acostumbrada a tu compañía Que nunca me di cuenta de que estuve viviendo bajo tu sombra toda la vida Y de lo mucho De lo mucho que te necesito para vivir Y todavía te necesito Y no me cansaré de decirte gracias por la mujer ejemplar que eres Mi mamá siempre fue una mujer de admirar Sumamente inteligente y tenía cabeza para todo Se podía dividir Lo que una persona normal hace en un mes En solo un día Y es que simplemente Ella no cabe en esa tumba tan pequeña Porque ella sobrepasa La definición de un ser humano Y estoy convencida de que ella siempre fue un ángel Y que ahora está en su casa Quiero creerlo Quiero creer que Dios Sabía tu fecha de partida Y que yo no pude haber hecho nada Porque la culpa me está inundando Con preguntas Y si hubiera hecho esto o esto Tal vez no te hubieran arrebatado de la vida Pero realmente Yo quiero pensar Que no hay un más allá Porque sé que un lugar como el cielo Como lo describe la Biblia Es el lugar en el que tú mereces vivir Y espero verte pronto Lo más rápido posible Y no puedo esperar que llegue el día Que tenga mi encuentro contigo Y podamos vivir Juntas por toda la eternidad Te amo mami Más de lo que Más de los que Ay Más de lo que Las palabras pueden explicar Mi apoyo Si Si Gracias por ver el video.